¡Pelicinero! ¡Maldísimo! ¡Pelicinero! ¡Pelicinero! ¡Ay! ¡Se menea! 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 Lo que hace por un beso, leotras. Yo sabía que iba a terminar así, ¿no? No bien profesional. Así que fuerte aplauso para el equipo de esta señora que realmente hizo un desastre con aquella también. Muchas gracias señora Se vio un desafío Tengo que hacer un sorbete más largo del mundo Voy a hacer lo siguiente Miren esto Bueno, todos por aquel lado Equipos como estaba formado recién Porque voy a explicarles de qué se trata el juego Porque realmente es re divertido Yo nunca jugué Bueno, a ver Las chicas de ese lado Las nenas de ese lado con el equipo De los Power Rangers Y ustedes de este lado Vengan ustedes Vengan ustedes Bueno, vamos a jugar así Ustedes chicas ponganse en ese equipo Ustedes de vos Acá hay 14 sorbetes ¿Cómo se llaman? Sorbetes Bombillas, canutilios Y muchas cosas Lo que van a tener que hacer Es venir a agarrar de a uno De a uno, por favor El que agarra de a dos Le cortamos la mano De uno, olvídate No, mentira Agarra de a uno Y van llevando Una vez que tienen todos los sorbetes Tienen que meter un sorbeto adentro del otro Y hacer el sorbeto más largo del mundo Aplausos, por favor Aplausos Y en el verano Se vienen ¿Entendieron o lo explico de vuelta? ¿Entendí? ¿Preparados todos más atrás cuando empiece la música? ¿Dónde está Leo? ¿Dónde está Leo? ¡Leo! ¡Ahí estaba acá! ¡Póngase primero Leo! ¿Suena la música? Venís corriendo Agarrás un sorbete Y lo llevas allá al fondo Así, uno cada uno ¿Dale? Cuando terminan de juntar armas Y el que agarra Sabe el tema largo ¡Es el equipo que gana! ¡Suscríbete! ¡Va! ¡Rápido! ¡Va también! ¡Dale! 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 ¡Ay, ay! ¡Oait, que se varro! ¡е se varro, t��ra! ¡Gução, performance, con la 214! ¡Mañana, Mañana, Mañana! ¡Mañana, Máñana, Máñana! ¡Tiene impera con la papaya! ¡Mañana, Máñana, Máñana! ¡No diréis nada, no me entendería! ¡Mobre, chico de negro! ¡No, a mi chico de interrío! ¡La señora no sabe dónde meterse! ¡Que esté tranquila, señor! ¡Mañana! ¡Mañana, Máñana! ¡A ver cómo se da! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!